Yo trabajo en Chaldez Rabin, donde mi gente que tiene su casa 20 años pasan Y ahora todo el mundo me quiere, pero nadie se lo que yo hablo Después del partido Fernando, Fernando, te necesitamos ahora, ahora Ahora, ahora Dicen que tu mania, que nanomania Y porque mi quiere tanto Cuando no le gusta mi gente Cuando no es tan juego americano El juego me reclamó Fernando, Fernando Te necesitamos ahora, ahora Ahora, ahora ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Te necesitamos ahora, 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 ahora. Ahora, 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 ahora.